Música Ah si? No te vi? Y ahora ustedes les pagaron porque limpio y no es por gusto ¿Ah? Música No pues gracias, gracias por limpiar Ah yo le voy a decir a la gente allá que ustedes andan limpiando para que les manden un Una ayudita, vas a ver que si, que la gente les va a mandar algo Yo les voy a decir, y aquí los tengo mira, que están limpiando, lo estoy viendo, lo van a ver Si, ya estoy viendo que están limpiando aquí la cancha después del baile Para que vean quién limpiaron y no importa si, si les van a pagar a ustedes los de las fiestas Pero gracias por andar limpiando eh Y yo le voy a decir, allá la gente va a ver el video para que Para que mire El que quiera mandar una ayudita Ajá, que está bien Que se las mande pues y para que, para que siga viendo bonito aquí Sí, está bien Ándale pues, gracias Esteban Gracias Chilino Ándale, que pase un feliz año nuevo Gracias igualmente ustedes también No tomen mucho No Ándale pues, adiós Ándale pues Adiós Adiós Adiós